Regidora, el día de hoy se toca el tema de un pago que se tiene atrasado por parte del ayuntamiento. Usted fue la única persona que votó, o mejor dicho, que se abstuvo de votar. Así es, no es que esté en contra, solamente les pedí al ayuntamiento, al presidente, al secretario, que con mucho gusto apoyemos la educación, la cultura y los proyectos, nada más que para autorizarle algo es necesario que nos presenten en dónde, en qué taller, cuánto tiempo y cuántas clases se le deben a las personas que han venido a impartir los cursos. Sé que es del 2017, pero aún así tienen que hacer la transparencia del por qué van a sacar el recurso. Regidora, ¿se debe 2017 y 2018 en esa parte? Comentan, 2017 está pendiente por cubrir, 2018 tiene 70 mil 300 pesos que no tienen comprobante, pero vuelvo a hacer el hincapié, es necesario que nos muestren en qué delegación, en qué taller, y con qué maestros y cuántas horas se deben. También tocó el tema de que los regidores siguen ganando menos que los directores. Así es, está en la ley que por rublos los regidores tenemos que ganar más que los directores y parece ser que en nuestra administración o no conocen las leyes o no se han sentado a revisarlas. ¿Es algunos directores o todos los directores? Son algunos, creo que estamos hablando de cuatro directores con sueldos más altos que los regidores. ¿Los tienen los datos? No sé si los tengan los nombres o los montos de cantidad que ustedes han ganado. Ahorita no los tengo a la mano, solamente nos falta revisar, está Obras Públicas, Hacienda, entre otras dos direcciones.